Bueno, Ricky Roca, no estaba previsto, no estábamos previstos verlo. Bueno, vemos que no le afectó como a Michael cuando perdió el título con usted. Pero estamos hablando de diferentes niveles, Rafa. Michael mediocre, yo soy de los mejores que hay en Argentina. Por ahí me llamaron para tratar de ganar este título. Me había olvidado que era de escaleras, ahí estuvo entonces no armé bien la estrategia. No, además estabas en desventaja porque a pesar de la escalera te quedabas más lejos. Sí, viste, no vale, que la próxima toda la misma está dura. La paga con Jerko, vamos a mediar ahí, si no trampa también. Tenés razón, lo voy a plantear. Sí, sí. Bueno, ¿cómo continúa la carrera de Ricky Roca? Ahora, esta es tu primera presentación después de haber perdido el título. No lo digas tanto, no lo digas tanto. No, 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 pero bueno, hay que poner las cosas en... Paso a paso diría, vamos a ver si puedo estar más seguido en Cacha Argentino. Algún título yo lo voy a ganar porque yo gano el título donde voy, así funciona. No, sin duda. En Legión no pasa nada. Es borrón y cuenta nueva, se puede perder. De la mano del líder vamos a generar un amplio... Claro, porque ahí hay una facción también, ¿no? Con Eric Fierro y con Siniestres. Queremos lo mejor para Legión. Y bueno. ¿Puede armar un equipo como para ir por los títulos de pareja? Lo que quiera el líder. Lo que el líder diga, vamos por eso. Bueno. Yo confío en sus palabras. Gracias, Ricky. Nos estamos viendo. Es un placer hablar conmigo, como siempre. Seguramente.